Pero, ¿cuántos perros tenemos acá? Cuatro. ¿Cómo se llaman? Agos, Adena, Gracie, Lola. Sí. También, Adena. Son cuatro. ¿Y cuál es la más chiquita? Lola. ¿Y la más grande? Gracie. Gracie. ¿Y los otros son hijos de quién? De Lola. ¿Hijos de Lola? Sí. ¿Argos y Adena son hijos de Lola? Sí. ¿Pero no son parecidos con Lola? Y la mamá. Ah. Es la mamá de Lola. ¿De Lola? Sí. ¿No son hijos de Gracie? ¿No fue Gracie que le dio la teta? Sí, fue. ¿Entonces son hijos de quién? De Sáenz también. Ahí, ahí, ahí. Y también de Gracie y Lola. ¿Y cuál es mi mozo? Gracie. Y también Lola. Y también Ares. Argos. ¿Ares también? ¿Y Ares de quién es? Lola. ¿Dónde vive Ares? En la casa de mi prima. ¿De cómo se llama tu prima? José. José. Tira un beso a la prima. Decí que vas a ir por allá. Voy a ir por allá. ¿A jugar con qué? Con arena. ¿Aren? ¿Trae el patio? O voy a ir con Ares. Con Ares. Con Ares. ¿Y con la prima? Sí, también. Bueno. Chao, prima José Financita. Chao, José Financita. Con la manita, sí. Chao. Chao. Un beso tira para la prima. Ah, muy bien.